... ...pues son trabajos a carboncillo... ...y a pastel... ...son trabajos pues de... ...son actores... ...actores, estrellas del rojo... ...hay también... ...toreros, en fin... ...hay también dibujos y... ...dibujos a pastel de la Semana Santa... ...de aquí de Linares, como el Nazareno... ...también la columna, la inspiración... ...retratos de... ...de niños... ...en fin, son... ...son dibujos pues que... ...les puede gustar a la gente... ...que sí que le... ...sé que le van a gustar... ...pues la exposición... ...va a estar desde hoy día 9... ...hasta el día 20... ...y... ...lo que quiero es compartir... ...con toda la gente de Linares... ...y también pues si alguien... ...ve mis trabajos y... ...y les gusta... ...pues también como un aporte económico... ...desde pequeño empecé dibujando... ...a grafito, a lápiz... ...y luego pues fui tocando el carboncillo... ...me gustó... ...y he dibujado pues desde siempre... ...luego ahora unos meses... ...la gente... ...la gente de Facebook que me sigue... ...pues me... ...empezaron a decir que por qué no pintaba color... ...y claro, yo nunca lo había hecho... ...empecé a tocar los colores pastel... ...y también me están gustando... ...de hecho aquí pues son las... ...los primeros trabajos míos a pastel... ...están aquí puestos". Gracias. 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 Gracias.